Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica En este caso vamos con la crítica de Dragon Ball Super Broly Soy bastante fan de Dragon Ball, aunque Super es cierto que la tengo un poco abandonada Porque no tengo mucho tiempo y veo poquita cosa Pero es cierto que me encanta Dragon Ball, incluso me gusta Dragon Ball GT Aunque reconozco que es la más flojita, pero me entretiene también Y soy muy fan de las películas Dragon Ball Z, ya sabéis que he hecho un bug sobre todas las películas de Dragon Ball Z Y de las últimas películas que forman por ahora la trilogía de Dragon Ball La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y ahora Broly Así que vamos a ver cuál es mi opinión sobre esta película Como siempre habrá spoilers para poder expresar mejor mis opiniones Así que nada más, vamos con la crítica de Dragon Ball Super Broly ¡Comenzamos! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo, Carpis! Otra película más de Dragon Ball Siempre gusta ver cómo tus películas o series de la infancia regresan Pero vale cualquier cosa en un regreso La nueva entrega de Dragon Ball presenta a Broly como un personaje por fin canónico Y la sinopsis es la siguiente La Tierra disfruta en paz la celebración del Torneo del Poder Sin embargo, Goku es consciente de que existen enemigos aún por descubrir en el universo Por lo que sigue entrenándose sin descanso para alcanzar cuotas de poder nunca antes vistas en un superguerrero Confirmando sus peores temores, un día aparece un Super Saiyan que responde al nombre de Broly Un poderoso guerrero que debería de haber sido eliminado junto con el planeta Vegeta Cuando éste fue destruido hace ya algunas décadas ¿Cómo ha podido sobrevivir un guerrero con tal poder? La situación no deja de empeorar cuando el mismísimo Freezer vuelve para verse envuelto en una terrible historia Que llevará a los héroes a luchar por salvar el planeta Tierra una vez más ¿Por dónde empiezo? ¿Me ha gustado la película? Sí Pero, por otro lado, hay muchas cosas que no me han convencido Empecemos por lo bueno Para mí lo mejor que tiene esta película sin duda es la animación Es una animación muy buena cuyas escenas de acción se ven brutalísimas Y creo que ese es el punto más positivo que hay en esta película Estas escenas de acción por diferentes escenarios hacen a la película muy entretenida Y hace que se pase muy rápida Lo cual nunca es malo El problema es que tampoco te deja con ganas de más Porque todo termina muy de golpe Queriendo acabar muy rápido este conflicto Aunque del final quiera hablar también después Por otro lado, su inicio también me ha gustado Aunque es cierto que cambian cosas de otras películas Donde aparecía Broly de forma no canónica Cosas que quizás no deberían haber cambiado Como la pelea de Bardock contra Freezer Pero en general, me ha parecido un buen origen para Broly Ahora que ya está dentro del universo Dragon Ball Con todas las de la ley Muy conectada con la serie Quizás para incluir a Broly en ella Igual que hicieron con Freezer tras su película Y es como si fuera el inicio de algo más grande Que está por venir más adelante Realmente esta película tiene mucho fanservice Hay muchos guiños, conexiones a la serie Ese momento fusión, por ejemplo Mostrando dos fusiones erróneas Que conocemos todos E incluso algunos diálogos Que evocan a tiempos pasados de la historia Algo que a los fans nos mola mucho de ver Pero tampoco nos gusta que toda una película se base en eso El punto más flojo para mí sin duda es La comedia, el guión y el final que tiene la peli Vamos a ir por partes Esta película creo que tiene demasiados momentos cómicos Barra infantiles Que quizás no le hacen falta Y algunas cosas que me han parecido demasiado absurdas Aunque sí, soy consciente de que es animación Y que normalmente está destinada a niños pequeños De hecho, somos los niños pequeños Los que más veíamos Dragon Ball antes Pero también sabemos que Dragon Ball Muchos de los fans de Dragon Ball Se componen de adultos que de pequeños Vieron las series originales Por lo que debería haber un mayor equilibrio Entre la seriedad y la comedia Por poner solo un ejemplo Que Freezer quiera las bolas de dragón Para ser 5 centímetros más alto Pues me parece bastante bochornoso Igual que Bulma quiera pedir las bolas de dragón Para hacerse más joven Yo que sé Pero bueno, hay que decir que Freezer sigue gustándome Y que sigue mostrando su vena cabrona Cuando es necesario Al igual que Vegeta Vegeta en esta película también me ha gustado Porque después de lo que vi Y lo que hicieron con él En la batalla de los dioses Creo que cualquier cosa es sin duda mejor En la batalla de los dioses De verdad que no sé Qué cojones pensaron A la hora de plantear el personaje de Vegeta Pero aquí realmente me ha gustado En cuanto al guión ¿Qué guión? Pues eso es que no hay guión Salvo el inicio que nos pone en situación Del nacimiento de Broly Y el por qué de su venganza El resto solo sigue su marcha Entre comentarios de comedia Y escenas de pelea Y poco más Pero bueno También es verdad que es Dragon Ball Y aquí lo que más nos divierte Es ver las peleas Y ya digo Eso visualmente es una maravilla Por lo tanto A pesar de que el guión sería un punto flojo Pero está compensado Por esa belleza visual Entre comillas Que tenemos En las escenas de acción Su otro punto flaco Para mí Es el final Lo entiendo Entiendo este final Pero también Me disgusta A partes iguales Y el tratamiento de Broly Me recuerda mucho Al de Freezer Que tuvo en su película Es decir Freezer fue el malo De su película Después se unió a ellos En el torneo Y ahora quiere unirse a Broly Para vencer a Goku Y a Vegeta Creo que con Broly Van a hacer algo parecido Aquí ha sido el villano Hacia el final Vemos como Goku En una escena Que sinceramente No me gusta mucho Se hace colega de Broly Para ir entrenando Luchando contra él Y Broly Ha dejado de ser Un villano Mientras que Freezer Sigue con la idea De corromperlo Para que se una a él Lo que pase en la serie O en futuras películas No se sabe Pero creo que Va a ir por ahí La cosa O al menos Parte de ella Como digo Entiendo este final Porque es para incorporarlo En la serie Y en las películas futuras Pero me disgusta Porque hubiese preferido Un Broly 100% villano Aún así Otro de sus puntos flacos Es el final de la batalla Solucionada De la forma más sencilla Con las bolas de dragón Creo que es un final Bastante precipitado Bastante rápido Y bastante simple Así con todo Mi nota va a ser Bastante alta Es una película Que a los fans De Dragon Ball No tiene por qué No gustarnos Es divertida Quizá con excesos De comedia Eso es cierto Mucho fanservice Pero los guiños Y referencias A cosas de un mismo universo Siempre me han gustado No tan exceso Pero siempre me han gustado El origen de Broly Creo que está Bien introducido Aunque hayan cambiado Ciertas cosas Pero realmente Le da sentido Mantienen cosas pasadas Y las incorporan A estas nuevas historias Y eso la verdad Es que lo hacen Realmente bien Visualmente Como digo Es una maravilla Escenas de acción Y peleas Son muy brutales Y para mí Ese es el factor Más positivo De esta peli El hecho de ver La fusión También me gustó El guión Es casi nulo En favor A las peleas Un final muy rápido Agridulce Para mí Pero en general Una película Muy entretenida Que se pasa Muy deprisa Y que me ha parecido Bastante buena Es mejor Que la batalla De los dioses Sin duda Y la pondría Al mismo nivel Que la resurrección De Freezer Que también Me gustó mucho Mi nota Para el regreso De Goku A la gran pantalla Es Sinceramente Entre un 7,5 Y un 8 Más tirando al 8 Y hasta que Llegamos hoy Esta es mi opinión Sobre la película Dragon Ball Super Broly ¿Qué os ha parecido A vosotros? ¿Coincidís conmigo O por el contrario Os ha encantado Os ha decepcionado? Ya sabéis que Todo lo podéis dejar En comentarios Siempre y cuando Respetéis las opiniones De cada uno Y obviamente Respetéis las mías Porque últimamente Recibo insultos Por no opinar Como algunos de vosotros Y la verdad Es que eso es Bastante inmaduro Pero sé que Los que moláis Comentáis siempre Con respeto Y sin problemas Dejadme si os ha gustado O no Si lo habéis visto o no Y nada Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!